Ya vos que abran Señora, señorita ¿Qué pasó? Ay, son las mega ofertas pues ¿Las mega ofertas? Claro, productos grandes, precios chicos Productos grandes y precios chicos Electrodomésticos Abecetin, Abecetin, Abecetin Menaje, computación A-B-C-TIN Abecetin, Abecetin Oferta exclusiva con tu tarjeta Solo por este martes LED Samsung 48 pulgadas Smart TV A solo 299.990 pesos Abecetin